Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados y mantener al tanto de la noticia de lo que pasa a última hora. Nicolás Maduro llamó a la oposición a un cese al fuego en Venezuela y sugirió un acuerdo humanitario contra el coronavirus. Pidió a todas las fuerzas políticas poner las diferencias a un lado para responder en unidad a la crisis del COVID-19. También dijo estar dispuesto a recibir ayuda de Estados Unidos a través de la OMS y la OPS. Recuerden también comentar y dejar un me gusta para apoyar este equipo investigativo. De antemano muchas gracias. El comentario pues argumentando frente a toda esta información que viene a continuación. Recuerde que trabajamos para mantenerlo informado. El gobernante venezolano Nicolás Maduro hizo este martes un llamado a la oposición para que haya un cese al fuego en referencia a los constantes conflictos entre ambos bandos y llegar a un acuerdo humanitario que favorezca las labores médicas para frenar la expansión del COVID-19. Sigo ratificando mi llamado a un acuerdo humanitario para dar los pasos en función de apoyar la lucha de Venezuela con el coronavirus en esta etapa. Y las etapas que vengan lo sigo ratificando a usted, líder jefe de la oposición. A todos vamos a un cese al fuego, dijo Nicolás Maduro durante una reunión en el comité gubernamental encargado de frenar la expansión del COVID-19. Un mensaje a todas las fuerzas políticas. Por eso se dirigió a todas las fuerzas políticas a las grandes, medianas y pequeñas. Así como a todos los líderes, incluidos los más oposicionistas a quienes pidió poner las diferencias a un lado y ponerse de acuerdo por Venezuela en un gran acuerdo humanitario de salud y paz. Maduro encargó el vicepresidente y ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, de esos contactos que, según aseguró, ya le ha informado que marchan muy bien y adelantó que podría haber muy buenas noticias en los próximos días. El gobernante puso en marcha una mesa de diálogo con un sector minotario de la oposición en 2019 luego de los fracasos de varias negociaciones con el mayoritario, que hoy se agrupa bajo la figura de Juan Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente interino de Venezuela. Ante esta situación, el sector mayoritario llama despectivamente la mesita a ese espacio de diálogos, abierto a recibir ayuda de Estados Unidos. Ojo con esto. Por otra parte, Maduro le mandó un mensaje a Estados Unidos y negó haber rechazado ninguna ayuda de ese país. Si quiere usted donar a Venezuela, gobierno de Estados Unidos, aprobado. Con la Organización Mundial de la Salud, OMS, o con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, todo lo que usted quiera, subrayó. También afirmó que el ejecutivo de ese país tiene la desfachatez de decir que son los mayores donantes de ayuda a Venezuela y se preguntó dónde, por qué ese apoyo no ha llegado. Finalmente declaró que si Estados Unidos mandó dinero a través de la oposición y de Guaidó, lo robaron. Estamos listos para recibir cualquier donación del país o el gobierno del mundo que quiera hoy mismo, concluyó antes de encargar a Rodríguez y al canciller Jorge Riaza de esa gestión. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Compartir a través de redes sociales también es muy importante para hacer viral toda esta información. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Somos Noticias al Día.